Ya están nuestras invitadas en el estudio, porque este fin de semana es la versión dos mil catorce de la Teletón, es una manera nuestra, entonces, también de sensibilizar, o sea, de hacer conciencia sobre lo que es el mundo de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Por eso estamos con Catalina Parot, ex ministra, ¿Cómo le va? Catalina, ¿Cómo te va? Muy bien, pues, Cecilia, un gusto estar aquí contigo y con Carolina. Colocolina total, recién. Total, ya estaba así. Yo estoy feliz porque ya vamos a ganar. Van a ganar, ya. Ella es mamá de cuatro hijos, es abogada, política chilena, ¿Verdad? Y un cuadro de poliomelitis a los seis meses de edad ya marca tu vida, ¿Verdad? Para para siempre, ya vamos a entrar en detalle. Y también nos acompaña Carolina Pérez, que es, ¿No es cierto? Conductora radial, de saliendo a flote de la Universidad de Chile, pero que le a los diez años tuvo un accidente veinticuatro, a los veinticuatro, hace diez años, digo yo, una accidente automovilístico en el auto que sus papás la llevaban de urgencia, una clínica, mira tú, fue impactado por otro auto que se pasó una luz roja, su médula espinal se cortó a la altura del cuello y quedó tetrapléjica. Bueno, son dos historias, dos mujeres que nos van a contar su vida y y qué es lo que es en concreto, lo lo divertido, lo triste, lo complicado, todo. Así que, ¿Con quién comenzamos? ¿Con Catalina? A ver, Catalina, ¿Cómo? ¿Carolina? Ya, no sé, aquí se están dando la palabra. ¿Quién empieza? Sí, Carolina. Carolina, a ver, ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas tú después del accidente? Cuando tomas conciencia. Bueno, primero, buenas tardes a todas las personas que están en este minuto escuchando la radio. ¿Qué es lo que recuerdo después del accidente? Todo, todo. La verdad es que yo afortunadamente nunca perdí la conciencia y si hubiese podido decir efectivamente que lo que pasó fue trágico sería una mentira. Yo estoy agradecida del accidente, no tanto del accidente en sí, sino de que me haya ocurrido lo que me ocurrió para que existiera un cambio dentro de mi vida. ¿Cómo? Que es sustancial. A uno le cuesta creer eso. ¿Cómo va a agradecer? En ese minuto, por supuesto que no. Eso te voy a decir, cuando tú tomas conciencia, Carolina, a los 24 años que vas a quedar tetrapléjica, o sea, nadie puede decir que fue fácil, me imagino. No, en ese minuto no fue fácil, creo que lo más difícil de todo fue mi familia, sin duda. Por alguna razón, no sé por qué motivo, pero por alguna razón tuve siempre bastante fuerza desde ese lugar. Pero a ver, a ti te dice, ¿Quién te dijo? El médico. Me dijo que iba a quedar con, acostada en realidad, en una cama, porque para que la gente sepa, la sección en la médula espinal, en la cuarta cervical, que fue la que yo me rompí, y me, que fue donde, producto del accidente, me rompí, quedaron insertadas las vértebras, molidas las vértebras en la médula espinal, se cortó la médula espinal. Entonces yo quedé sin capacidad de ventilación, sin capacidad de movilidad, y también de sensibilidad, para que lo sepan que a esa altura pasan esas cosas. Y ahí sí yo me di cuenta de manera inmediata que me había roto el cuello. Sí, eso sí. Ya, el médico llega y te dice, Carolina, tengo que decirte. Que vas a quedar tetrapléjica, vas a quedar con problemas de movilidad, y lo peor de todo fue eso, ¿sabes? Lo más conmigo de todo fue que me dijo, tenemos, tenemos, tienes que decidir tu cirugía. Y yo le dije, ¿por qué? Porque estás consciente y eres mayor de 18 años. Por lo tanto, tú tienes que decidir si te vamos a operar o no. Yo le dije, ¿cuáles son las opciones? Bueno, la primera era efectivamente quedar, a ver, te vamos a operar y si sales bien, vas a quedar con ventilación mecánica para el resto de tu vida, con una sida neurológica, probablemente no te puedas sentar, y sin sensibilidad en el cuerpo, ni tampoco movilidad. Ok, eso era si salía bien. Y si salía mal, efectivamente tienes que esperar a que el resto del aire que te queda en este minuto, se te acabeca dentro del box, porque tú eres libre de decidir si te operamos o no te operamos. Entonces yo empecé considerando que era tan bueno el panorama, de las dos maneras, dije, ok, opérenme. Y, pero sí me acuerdo que la única palabra que le dije, la frase que le dije al médico fue, usted encárguese de sacar mi vida del pabellón porque yo no me voy a quedar así. Fue lo único que le dije, y es lo único que recuerdo ante la cirugía. Y así fue. Y así fue. Catalina Parot, en tu caso, tú muy chiquitita, eres una guaguita, ¿no es cierto? Cuando te da este cuadro de poliomielitis, o sea, cuando, cuando tú, ¿a qué edad empiezas a tomar conciencia? Que, que, que tus piernas no, no, no iban a responder como, como las demás niños, en fin. Bueno, yo los primeros recuerdos que tengo consciente es ver a mí, es verme a mí en una cama chica y mi mamá al lado poniendo bolsitas de arena para que mis piernas se mantuvieran derechas. O sea, imagínate, esos recuerdos deben ser cuando yo tenía un año y medio, dos años, y después mi aprendizaje a caminar fue en unas paralelas de fierro en que yo, mis primeros pasos eran apoyados en estos aparatos y con mi mamá esperándome al final también. O sea, de verdad que yo de los primeros, la primera, las primeras actos conscientes que uno tiene como ser humano, los tuve con mi discapacidad. Es una realidad muy distinta a la de Cecilia. Yo no sé si más fácil. De Carolina. De Carolina. No sé si más fácil o más difícil. Tal vez mucho más difícil poder hacer, vivenciar la pérdida de algo que uno tuvo. En el caso mío, yo aprendí a vivir desde muy chiquitita con esta discapacidad que me afecta principalmente la movilidad de mis dos piernas. Porque en el caso de la polio es un virus que afecta la médula y que provoca como una especie de cortocircuito entre las órdenes que van desde el cerebro a las extremidades inferiores. Pero de todas maneras, Catalina, tú me dices, bueno, yo aprendí, pero cuando ya empiezas a compartir con otros niños, ¿tú cómo tomas esto de que mamá, por qué yo no puedo correr como ellos? ¿Por qué yo no puedo hacer todo lo que hacen ellos? Mira, la verdad es, yo te diría que mis problemas estuvieron por otro lado, porque en general en mi familia nosotros éramos ocho hermanos y vivíamos en el campo. O sea, es una vida completamente distinta a la que uno se puede imaginar en la ciudad y a veces con hijos de familias muy chicas, en que centran toda la atención de los papás. Yo era una más del choclón, entonces había que hacer camas, había que barrer, yo tenía que barrer mi pieza, tenía que hacer la cama, tenía que caminar hasta el colegio y tal vez mucha gente le decía a mi mamá que cómo era posible que me dejara a mí hacer ese esfuerzo o me obligaran. Pero la verdad es que yo fui una más de mis cinco hermanas y de mis tres hermanos hombres, o sea, tenía que hacer todo. Entonces no estuvo la pregunta de por qué a mí, no, porque no estuvo eso. Lo que sí me empezó a enfrentar a una situación difícil fue, yo diría, cuando ya uno va creciendo y va encontrando la discriminación de otros niños respecto de uno y las cosas que uno quiere hacer, los sueños que tiene, se empiezan a ver limitados por una mentalidad y por una cultura que se hace cada día más consciente. Ahora, Catalina Parot, por ejemplo, ¿qué acto de discriminación, así tú recuerdas, no te puedes olvidar, que te pegó fuerte? El chiquitita, el que me pegó, el primero que me pegó fue, yo te diría que estábamos organizando nuestra primera fiesta de, yo tendría once, doce años, y organizábamos la primera fiesta con chiquillos, entonces yo estaba bien entusiasmada, porque he sido siempre buena para estar liderando las organizaciones, y cuando llegó el momento de la fiesta, supe que me querían dejar de lado, o sea, que me dejaron de lado al momento, porque mis amigas, las con las que yo estaba organizando, no querían que yo fuera a la fiesta. Para mí eso fue doloroso, porque me sentía, tenía ganas de ir. ¿Qué edad tenían? Once, doce años, todas, entonces es una edad en que los niños son, a veces son crueles y no tienen conciencia, tienen sus propios miedos, y eso a mí me afectó, y lo otro que me afectaba. ¿Y qué hiciste? Enrabiarme, porque yo en general no lloro. ¿Y las reyes? ¿Y las chates garabatas o todo? No, no, no fui a la fiesta, obviamente. Increíblemente en la vida me separé de esas personas, fíjate. Pero no tengo ninguna, yo aprendí, es otra cosa de la que vamos a conversar, cómo uno va enfrentando lo que va pasando con la discriminación, los propios procesos de perdón personales, y entender a las otras personas también. Pero lo otro que no me gustaba, era que, y hasta el día de hoy, uno, yo hoy día lo entiendo más, pero cuando era chica, yo me sentía igual que todos, y hasta, no sé, igual que mi hermana. Y si caminaba, siempre había alguien que me miraba y me decía, pobrecita, y se le llenaban los ojos de lágrima cuando me veían. Y esa cosa, nunca me gustó provocar pena, provocarle a otro, una sensación de pena respecto de su propia vida y respecto de mí. Y eso cuando chica también me hizo que a veces no me gustara estar con la gente, porque no me gustaba esa mirada de pena, ¿me entiendes? Eso, yo, por eso, cuando me hablan de, en esa época era mucho más fuerte de lo que es hoy día. Hoy día hay una relación mucho más normal con las personas que son diferentes. En esa época yo provocaba mucha lástima. A ver, Carolina, tú, esto te ocurre a los veinticuatro años, ya eras, este, ya estabas más formada, tenías cierta madurez. De todos modos, algo te tiene que haber dolido las primeras, este, cuando ya empiezas a insertarte de nuevo, después que te sales de la clínica, del hospital, en fin, ya, ya empiezas a relacionarte con el mundo nuevamente, ¿y qué pasa ahí? Sí, y me gustó, qué interesante lo que dijo Catalina, porque yo creo que en ninguna de las etapas de la vida vivir una discapacidad es fácil, ya, yo no lo, yo no lo vivía a los seis meses, pero sin duda Catalina, por ejemplo, vivió algo que yo no viví, que tiene que ver con enfrentar la discapacidad desde edad temprana. Entonces, ninguno de los procesos son fáciles. Una vez que, que salí de esta burbuja, que es la rehabilitación, la rehabilitación es una burbuja, uno sale y la verdad es que a mí me impactó, lo primero que me impactó fue que yo volví a la casa de mis padres y lo primero que quise fue ir a la feria, a mí me encanta ir a la feria, me encanta, y fui a la feria en silla, entonces la gente me miraba con una cara, porque toda la vida fui a la feria donde mismo, entonces me miraban con una cara de espanto, pero, ¿estás segura de que quieres ir a la feria? ¿estás segura? No, si quiero ir a la feria, entonces es un tema social el más potente, el tema social, el que no saben cómo tratarte, no saben cómo preguntarte las cosas. Pero, pero algo que, concreto, por ejemplo, ¿tú pololeabas ante el accidente? No, en ese minuto no estaba con pareja. Ya, y después, ¿cómo te empiezas a relacionar con los hombres? O sea, ¿cómo me empecé a relacionar con todo el mundo en realidad? Con esta actitud de que finalmente no es Carolina la persona con discapacidad, sino que soy Carolina la mujer, primero que nada. Nunca, nunca lo vi como una dificultad, el tema... Pero la autoestima, no sé, ver tu cuerpo, eso, si soy más sexy, menos sexy, si he perdido esto. Me di más flaca, eso yo me impacté porque dije, ¿qué cantidad de musculatura perdí? Porque yo soy cinturón negro en arte marcial, le hice arte marcial durante toda mi vida, y nadaba, y también yo me desarrollaba como ocupunturista, entonces tenía una estructura corporal muy grande, si bien soy baja de estatura, pero tenía una estructura corporal más grande, y me vi en el espejo y dije, ¿qué flaca? ¿Qué me pasó? Las piernas como un alambre flacuchenta, pero yo en realidad no tuve ningún problema desde esa área, pero sí, fue impactante verme más flaca, de verdad, porque me quedaba grande toda la ropa. Pero no hubo nada nunca que te hizo llorar, que te dije, por Dios, qué horror, porque ¿cómo pueden ser así? ¿De verdad? Sí. No. Nunca. No. Incluso lo reflexioné en un minuto. Nunca nadie te hizo daño. No. Incluso en un minuto la psicóloga, yo le pregunté, tengo una pregunta, le dije a mi psicóloga, sí, me todo el mundo espera que caigan depresión, ¿por qué? ¿Por qué todos están esperando a que yo me caiga en un hoyo? Me dice, es que pasan el noventa y ocho por ciento de los casos. Claro. Ya le dije, oye, ese dos por ciento, ¿puedo estar dentro de ese dos por ciento? Porque la verdad es que no siento compasión ni pena de mí misma, es probable que que sea normal esto, me dijo, claro, o sea, está perfecto. ¿Y por qué ibas a la psicóloga? Porque era parte de la rehabilitación, era parte de la rehabilitación, y era esa parte de la rehabilitación integral, tiene que ver con un equipo de psicología, ir a kinesiología, terapocupación. ¿Y en qué te ayudaba la psicóloga? A ver cómo estaba en todo este proceso, desde el minuto uno hasta que finalmente termine la rehabilitación. Pero también después habían cosas que subsanar, me di cuenta que nunca quise ir a psicología. Y aproveché y dije, ah, la discapacidad me está enseñando cosas que no había visto, que tal vez era discapacitada a nivel emocional, y sí, quiero seguirlo viendo. Entonces continué yendo a psicología. Pero el tema de deprimirme por haber quedado con una discapacidad nunca fue tema. Siendo bien honesta, nunca fue tema. Carolina, ya nos contaste dos historias donde tú sí lo pasaste mal. ¿Qué pasa cuando llega la edad, Catalina digo, no, Catalina? Cuando llega la edad de la adolescencia, la relación con los pololos, la mayoría, muchas niñas tienen problemas de autoestima, que si se ven gordita, que si por cualquier tontera, hay que tengo el pelo con mucho rulo, o hay que tengo el pelo muy liso, o que la nariz la tengo grande o chica. Entonces, hasta esas tonteras les genera problemas de autoestima. ¿Cómo fue contigo, Catalina? Mira, yo creo que la verdad es que uno empieza a darse cuenta de que en general lo que pasa con uno, especialmente cuando está en la etapa que todavía no se conoce mucho, que no es madura al 100%, es que lo que va pasando en la vida depende mucho de la relación con los otros. Y los otros, las otras personas, tienen sus propios miedos. Entonces, cuando te ven diferente, si tú te haces cargo de los problemas del otro, al final termina pasándolo mal. Y ese es, yo creo que, el gran cambio que tenemos que hacer en Chile, ¿qué me pasó a mí? Yo en general, tal como Carolina, me sentía como una mujer, y me siento como una mujer con todas las habilidades, y creo que uno puede llegar al corazón de otra persona, de un hombre, y enamorarse perfectamente. Lo que pasa es que el resto piensa que es... Pero eso a tu edad ahora, con cierta madurez, pero a los 15 años... No, yo lo viví así, yo lo viví así. El gran problema... ¿Nunca tuve la inseguridad frente a un lolo? No. Lo que yo sí viví, y tengo que reconocerlo, es que en el fondo siempre los pololos, las personas, también tenían su propio rollo, y nunca hablaban las cosas claras. Nunca te dicen lo que le importa. A ver. Entonces, por ejemplo, si después peleaban contigo, o qué sé yo, cualquier cosa, tú sabías por las amigas cuáles habían sido las verdaderas razones de ese no acercamiento, o de ese término del pololeo, o esa no invita. Y las razones con la discapacidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué decían? Ponte tú, si para todas las personas, o sea, para una persona no es fácil, no es fácil apañar lo que uno tiene, apañar con otro, que tiene un problema tampoco fácil. O sea, de avergüenza. Claro, por supuesto. Esos son temas que uno tiene que aprender a vivir con esa realidad, a no amargarse porque las cosas son así, a aceptarlas y a querer a las personas y darles tiempo. Ajá. Pero es un aprendizaje y una etapa donde uno lo pasa mal. Por supuesto, uno lo pasa mal porque en el fondo ponen en cuestión tu ser más íntimo. ¿Qué pasa cuando alguien te discrimina o te o te discrimina por algo que es de tu esencia? Es muy difícil porque uno tiene que amarse mucho, quererse mucho, para poder enfrentar esa discriminación si no te quiebran. Por ejemplo, lo que estamos viendo hoy día, ¿qué está pasando con ese futbolista en Arica? ¿Cómo es posible que le estén gritando de esa manera? Ese hombre tiene que quererse mucho, ser muy fuerte porque a ti la discriminación y el que la barrera sea algo que es propio de tu identidad es lo que te puede quebrar como ser humano. Ahora Catalina Parot recién hablaba de la actitud de su mamá, súper positiva, de lo que hace muy sabia tu madre. Salvaje mi madre. ¿Qué pasó contigo Carolina? Porque tú me dijiste a mí lo que más me afligía era mi familia. Qué bueno que me lo preguntaste porque justamente iba a retomar el tema de Catalina. Sí, bueno, la verdad es que mis padres, siento, y mi madre que me está acompañando hoy día ahí, mis padres fueron un pilar fundamental, pero sin duda que yo veía mucha más angustia en ellos que la que tenía yo. Y naturalmente, porque son los padres, lógicamente. Sin embargo, creo que esto uno, como persona con discapacidad, cuando queda con una, con una, o sea, cuando el protagonista hizo un accidente, etcétera, queda con discapacidad. Uno pasa a ser el ombligo del mundo. Muchas veces pasa a ser como la persona con discapacidad, el resto tiene que ayudarla a salir adelante. Y creo que es un trabajo en conjunto. En el caso mío, yo sin duda ayudo a mis viejos, ayudo a mi familia, ellos me apoyaron muchísimo a mí, mi hermano, mi hermano, increíble, o sea, mi hermano, yo sé que en este minuto está escuchando, mi hermano, espero, mi 50%, es increíble lo que hizo mi hermano, el proceso de crecimiento que tuvo él fue muy potente. Es un trabajo en conjunto. Entonces, cuando uno cae en esto de la discapacidad, que todos se preocupan de uno, pasa muchas veces, por ejemplo, con los amigos, que es parte del proceso de duelo, que los amigos muchas veces, y no sé, Cata, si tú estás de acuerdo conmigo, pero dicen, no, es que muchos amigos desaparecieron. Y a ver, no es que los amigos desaparezcan, hay muchos que no pueden con esto. Sí. Varios, varios me pasaban, y no los vi en dos años muchos, que le envío un tremendo abrazo a Gustavo Pastene, que es un gran amigo mío también, y me decía, Caro, yo no te pude ver en dos años, porque no pude verte en una silla de ruedas. Entonces, ¿qué hice yo? Me acerqué yo a él, en vez de él a mí. Yo no puedo tampoco, o sea, yo tenía teléfono, que yo le decía a mi mamá, mi mamá me decía, Carolina, pero ¿cómo es posible que no te vengan a ver? Pero a ver, yo también tengo teléfono, yo también los puedo llamar. Entonces, es parte del proceso familiar, ¿me entiendes? Sin duda, volver a la casa fue un tema potente, y es relacionarme con una familia que no conocía, porque yo no conocía a mi familia, porque empezaba a las seis de la mañana, toda mi locura del día, y terminaba a la una de la mañana, entonces, vivía con unos padres a dos metros de mi pieza que no conocía, también con un hermano a tres metros de mi pieza que no conocía, o sea, que a los veinticinco años me vine a dar cuenta que el plato favorito de mi hermano eran los tallarines, y para mí fue vergonzoso, fue vergonzoso como hermana mayor no haber sido capaz de acercarme a mi hermano antes de los veinticinco años. Entonces, si nosotros tenemos un papel preponderante en que efectivamente esto sea una temática familiar, y no que ellos sacan cargo de nosotros, sino que entre todos seamos un tema de apoyo. Vamos a ir a comerciales, y vamos a seguir entonces con Catalina Parot, con Carolina Pérez, conversando sobre la vida de ellas concreta, cotidiana, con dos personas que tienen algún tipo de discapacidad, para entender, para, no sé, familiarizarnos bien a fondo, sinceramente, a la vuelta van a contar las anécdotas divertidas también, porque hay humor. Mucho, mucho humor. Vamos a comercial. Cuando te ves bien, te sientes mejor. Por eso ven hoy a Salcobrand y aprovecha. 40% de descuento en la segunda unidad de Eucerin. Excluye packs y estuches de Navidad. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2014. Bases y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand, tu bienestar es hoy. El dinero es tuyo. Si te vas, te devolvemos lo que está en tu cuenta. Si te quieres ir, es tu decisión. Te devolveremos el dinero. Es lo justo. Somos simples. Estamos convencidos que podemos hacerlo diferente. Simple. Tu vida. Tu tiempo. Tu libertad. Ser simple punto com. Llegas a tu casa muerta del cansancio y los niños entrando te dicen, mamá, faltan colaciones. Tu marido te mira y te dice, gorda, mañana vienen mis papás a almorzar. Tú piensas, tengo que comprar lo que falta. Empiezas a revisar la despensa, pero para qué estamos con cosas. Te alata hacer la lista. Tranquila. Para hacer tu compra más fácil, en telemercados.cl creamos lista de compras preestablecidas para ti. Así podrás hacer tus compras de manera más rápida y eficiente. Telemercados.cl Tu supermercado en línea. Nos vemos en tu casa. Si solo eso bastó para que tu corazón empezara a la tira mil, entonces no te puedes perder el concierto de David Bisbal en Chile. Este 27 de noviembre con su gira tú y yo. Compra tu entrada en BancoChile.cl y llévate otra igual sin costo. Infórmate en BancoChile.cl BancoChile. El BancoChile. Kevin Johansson, Cat Power, Chan Bao, Pero Tachingo, Nanostern, Anati Yu. Festival Despierta. Todos juntos este sábado 6 de diciembre. Ven a disfrutar en familia de una tarde de música en el parque. Venta de entradas en Ticketek y sin cargo en Bar La Hostia o Regolucos 065. Entradas con precio especial para estudiantes. Festival Despierta. Sábado 6 de diciembre. Más que un festival. Produce la clave. Black Friday. Hay muchos, pero uno para nosotras. Solo uno. Ven a Black Friday de Alto Las Condes. Todos los productos que quieres con hasta 50% de descuento. Solo por este viernes 28 de noviembre de 10 a 22 horas. Alto Las Condes. Cuanto más alto, mejor. Gordito, hagamos algo solos para Navidad. Está difícil fin de año. Tranquila, llegó Totus a un peso. O sea, como te decía, celebremos con todos. Llenamos la despensa y llamamos a todos los primos, a tus tías, a mis amigas, a la Lali de sus perritos. Prepárate para las fiestas con Totus a un peso. Son más de mil productos a un peso, por ejemplo. Lleva el tercer pañal Pampers Premium Care a un peso. Lleva el segundo Champion Dog Adulto 9 kilos a un peso. No te pierdas Totus a un peso. Ofertas desde el 26 de noviembre al 8 de diciembre. Máximo de compra de seis promociones idénticas por persona. Scotiabank, junto con el matador, van a encontrar a nuestro futuro gran. Junto con el gran matador Salas y Scotiabank, hemos creado el primer campeonato nacional infantil de fútbol Scotiabank. Más de 160 equipos de todo Chile se la jugarán por ser campeones y obtener un cupo al espectacular viaje con el matador a Juventus a vivir una experiencia inolvidable. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. El Happy Hour con la ejecutiva nueva del noveno. Empleado uno. ¿Quién me va a decir que no? Empleado dos. Es que estoy muy gordo. Empleado tres. Ah, no va a pescar. Empleado cuatro. ¡Ay, me cortó la empresa! ¡Uh! El que se la juega, gana. Con el nuevo Loto 4. Ayúntale a cuatro números y ganas. Fácil. Cuatro cucharadas y a la papa. No olvides que puedes jugar dos sorteos diarios. Loto 4. Puro jugar, puro ganar. Este viernes no te pierdas Black Friday en tu portal La Reina y Florida Center. Las mejores marcas con hasta un cincuenta por ciento de descuento. Ven y adelanta los regalos de navidad a precios increíbles. Te esperamos este viernes veintiocho de noviembre todo el día en tu portal La Reina y Florida Center. Esta navidad será muy, pero muy calurosa. Sí, porque treinta y un minutos vuelve a los escenarios con calurosa navidad. Un show desopilante con viejos pascueros acalorados, pinos navideños gigantes y muchos, pero muchos regalos. Una bicicleta. Treinta y un minutos. Calurosa navidad. Doce, trece y catorce de diciembre en el nuevo centro de las artes seiscientos sesenta. Entradas a la venta en punto ticket. Hola, mi amor, ¿de nuevo en el computador? Seguro que estás en Facebook. No, estoy contratando el seguro para el auto nuevo. ¿Cómo? ¿Por internet? Obvio, se puede en seguro falabela.cl. Además, si lo contrato ahora, me puede llevar un Xbox One o un Samsung Galaxy Alpha. Qué buena, me podrías regalar uno de los dos para la navidad. Contrata tu seguro de auto en seguros falabela y al cargarlo en tu CMR, te puedes llevar un Xbox One en treinta y seis cuotas de ocho mil cuatrocientos noventa pesos. O un Galaxy Alpha en treinta y seis cuotas de doce mil cuatrocientos noventa pesos. En seguros falabela estamos contigo. Infórmate sobre las condiciones legales en seguro falabela punto cl. El programa de formación en obra de la Escuela Tecnológica de la Construcción capacita en el lugar de trabajo. Una innovadora metodología que en el último año ha permitido que más de trece mil trabajadores mejoren su nivel de calificación y las oportunidades de desarrollo profesional. Suba tu empresa al programa de formación en obra y mejora tu productividad. Si tu empresa es socia CCHC, contrátalo llamando al dos cinco siete uno cero cinco cero cero. Cámara chilena de la construcción, obra de constructores, obra de todos. Monitorear la diabetes es fundamental y hoy, gracias a la tecnología de Isense, te puedes medir la glicemia de manera rápida y precisa sin necesidad de codificación. Ven a Fermeza Saumada y conoce las ventajas de Kersens N. Deja los tips y cámbiate a Kersens N. Kit más cincuenta tiras reactivas a solo diecinueve mil novecientos noventa pesos. Farmacia Saumada, te cuida mejor. Veinticinco grados. Veinticinco grados en Santiago. Cooperativa. Veinticinco minutos para la una. Veinticinco minutos para la una. ¿Qué es la suerte? Suerte es tener un loto para cada tipo de sueños. Si tienes sueños pequeños, loto cuatro. Si tienes sueños medianos, loto tres. Y si tienes mega super hiper sueños, grandes sueños, loto clásico. Más lotos para jugar, más posibilidades de ganar. Así que partiste a jugar un loto. Y los lotos en realidad. Cuando te ves bien, te sientes mejor. Por eso anda hoy a Salcobran y aprovecha cuarenta por ciento de descuento en la segunda unidad de Eucerin. Excluye packs y estuches de navidad. Oferta válida hasta este treinta de noviembre. Bases y mayor información en Salcobran punto CR. Salcobran, tu bienestar es hoy. ¿Y cuál es la recomendación de Chilextra? No se olviden. Es muy importante tomar precauciones y así cuidar a toda tu familia. Usa la energía de manera segura y responsable. Por ejemplo, recuerda revisar la instalación eléctrica de tu hogar solo con instaladores autorizados o con Chilextra, al menos cada cinco años. Se encuentra más consejos sobre prevención de riesgo eléctrico en Chilextra punto CL. Seguimos conversando con Carolina Pérez que tiene treinta y cuatro años, que a los veinticuatro años tuvo un accidente automovilístico y quedó tetrapléjica. Con Catalina paró que a los seis meses ya le diagnosticaron un cuadro de poliomelitis, por lo tanto, tiene las dos piernas que no las puede mover, ¿no es cierto? Y estamos hablando de lo que significa vivir cotidianamente y las historias de vida detrás de estas de estas dos mujeres, admirable las dos, ¿ah? Cómo han llevado adelante esta este tipo de discapacidad. A propósito que se viene la teletón. Bueno, habíamos conversado un poco sobre las historias más difíciles. Hablemos de amor. ¿Cómo te enamoraste, Catalina? Uy, me enamoré. ¿Tuviste mucho pololo? Sí, bastante. Pero del que me enamoré al final fue del que ahora es mi marido y fue una historia bien bonita porque yo estaba en la universidad y lo veía pasar, lo encontraba, me gustaba. Pasaron mucho tiempo antes de que pudiéramos hablar porque vivíamos en el mismo edificio, pero yo iba a una universidad y él a otra hasta que después nos cambiamos y quedamos en el mismo edificio. Entonces ahí entre subir y bajar en el ascensor, descubrir a pedirle azúcar, a pedirle café, a cualquier cosa con tal de empezar a tener una relación con él. Bastante audaz. Tú lo fuiste seduciendo. Sí. ¿Y a él le costó? Sí, le costó. No tanto, digamos que no. Sí, lo que vino después fue más difícil porque ya cuando se cuando ya íbamos a formalizar y a casarnos, ahí hubieron situaciones más complejas de las que prefiero no hablar porque involucran a gente que quiero mucho y que situaciones que sean por superada, pero pero que fueron difíciles porque a veces el llevar adelante la vida como una mujer normal, hay personas que se le hace, como dices tú, para otras personas es difícil abancarse la discapacidad de uno. O bancarse la discapacidad. Claro. Este, pero Catalina, el primer, así cuando, ay ya, este, los besos, después empieza ya la 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 relación más sensual y y ahí yo me imagino que tú, ni un problema, pero a veces los hombres, ay, cómo lo hago, qué pasará. Es que la relación. O tú los ayudas. No, la relación íntima es una relación que se va dando naturalmente. Cuando ya dos personas se encuentran, es algo que pasa porque las sensaciones, las experiencias son por lo menos para nosotros, yo creo que también para Carolina, igual que para cualquier mujer, y cuando ya se da un encuentro íntimo, las cosas suceden de una manera muy natural. ¿Cuántos hijos tienes tú, Catalina? Tengo cuatro hijos. ¿Cómo fue el parto? Eh, mira, los partos. Fueron todos por cesárea, porque yo no tengo la musculatura suficiente como para haber tenido partos normales. Lo más complejo fue cuando, porque yo soy bastante aprehensiva con mis hijos, entonces, por ejemplo, me metía yo a la tina para bañarlos, entonces todos los días estaba dentro de la tina porque mis hijos son súper seguidos, entonces tenía una nana que ha sido mi pilar, especialmente cuando los hijos estaban chicos, y ella me los iba pasando, y yo los iba bañando. O sea, uno, lo que te quiero decir que en la crianza y en todo, que es el proceso más complejo, pero uno se va adaptando a su propia realidad y viendo cómo funciona mejor. Y en tu caso, con tu pareja, Carolina. La verdad es que, bueno, esas relaciones que uno dice, nunca voy a conocer a alguien por ahí, por internet, tal cual. Por internet, sí. Y bien, en realidad, es muy loco esto porque cuando te preguntan, la pregunta después de que tú dices que estás en pareja es, ¿cómo lo hacen? Esa es la típica pregunta. Entonces, digo, como todo el mundo, no hay ninguna otra diferencia. Lógicamente, mi pareja es imposible que me pida que me tire, no sé, por allá de arriba de un clóset, que haga, claro, que haga, no sé, el... El camasutra. Claro. Oye, oye, ojo, ¿ah? Ojo, hay un silla sutra. Ojo, hay un sí, sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, le invito a la gente. No estoy diciendo que lo haya puesto en práctica, no, pero sí existe el silla sutra. Sí, sí, claro. El tema sexual es muy divertido porque, en el fondo, la persona, al otro lado, la pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Sí, igual que todo el mundo, en realidad. Pero es un tema de comunicación súper importante porque yo no puedo hacerlas todas también, entonces, decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Colócame de lado porque yo no puedo hacerlo, igual es un tema de comunicación potente. No es fácil, pero se aprende en conjunto, se aprende en conjunto y sí, yo llevo cinco años de feliz relación. Catalina Parot, cuando tus hijos empiezan a crecer y ven a la mamá así, ¿qué pasa? Bueno, yo de verdad con la vida también he ido aprendiendo a que para todos es un tema. A veces, para mí, es menor el tema que para toda la gente que está a mi alrededor. Y obviamente, a algunos de mis hijos los afectó más que a otros. Pero en ese caso, uno tiene que... Cuando tú dices los afectó, ¿en qué sentido? Que los insegurizó. En algún sentido, ponte tú, cuando no es lo mismo llegar con una mamá regia estupenda al colegio, porque para los niños el otro le dice, uy, que regia a tu mamá, que llegar con una mamá que tiene una discapacidad. Esas cosas yo no las hablaba, pero las sentía. Y veía como a algunos de mis hijos, más que a otros, y los marcó de forma diferente. Algunos los hizo ser, por ejemplo, mucho más protectores con su hermano, porque sentía, uno de mis hijos especialmente, sentía que yo no, por ejemplo, no los iba a poder proteger si estábamos en la playa. Entonces, él no podía ser feliz, relajarse en la playa, porque cualquier hijo que se acercaba a la orilla, él creía que era su responsabilidad salvarle la vida. Aunque la vida nunca estaba en juego, pero él lo sintió así. Y lo impresionante era que mis hijos, yo salía con ellos, y mis hijos me acompañaban desde los dos años al supermercado llevando la bolsa, los paquetes que había que llevar. Los hijos de mis amigas arrancaban a perderse, y mis amigas corrían como locas detrás de ellos, pero mis hijos, especialmente los mayores, tenían como esa sensación de tener que cuidarse entre ellos y de cuidarme. Entonces, eso yo creo que de alguna manera algunos los marcó en un sentido de autoexigencia muy grande. ¿Y el papá? Que ha costado sacarlo. No, porque estoy hablando de la relación diaria con los hijos. El papá está trabajando, cuando está en la casa es él el que asume eso. Pero, y a otros yo creo que, bueno, yo hice un trabajo ahí para que cada uno fuera fortaleciendo su propia personalidad, y al pasar de los años yo creo que ahora ellos, para ellos es totalmente distinto. Es distinto cuando era a los seis años, a los doce años. Oye, pero si todos los hijos, ay mamá, no, les da plancha a todo lo que uno hace, si se puso el moño, si no se puso, si... Claro. Siempre, ¿ah? Es que la adolescencia es muy jodida. No, y cuando son chicos también, y bueno, en fin, ¿me dicen que tú diseñas tu propia ropa? Sí, porque lo que pasa es que... ¿Zapatos y chaqueta? No, principalmente las polleras largas, porque yo uso siempre polleras largas o vestido, entonces tengo una amiga... Con razón tan lindo el vestido que... Tengo unas amigas que cose ella, y en general nos juntamos y le ponemos género, le damos vuelta, y lo armamos para que sea cómodo y que a la vez se vea... que a mí me sirva. Carolina, ¿cómo haces para vestirte? Pido ayuda. ¿A tu perra? No, hay... no. Es que tiene una perra... Sí, sí, no. Berri sabe sacarme los zapatos y los calcetines, pero no, no. No tanto. No tanto. Sí, estoy con mi hermano desde la mañana hasta como a las 5 y media, 6 de la tarde. Él me ayuda en gran parte de lo que significa mi vida durante todo el día. Y él es el que me ayuda a vestirme, a menos que tenga que salir demasiado temprano, ya es otra cosa. Pero sí, él me ayuda a vestirme, para que la gente al otro lado del micrófono sepa que yo no muevo los dedos, ni tampoco puedo mover las manos, solamente muevo los brazos. Entonces, desde ahí sí necesito ayuda para vestirme y para muchas otras cosas, pero no, no me hago mucho problema en realidad. Mira, para ser bien honesta, hasta la gente en la calle le he pedido ayuda. Hay veces que me he desplazado sola en taxi y el taxista me deja ahí y me queda, mujer, el sostén en la ropa interior por el cuello, y le pido a la gente en la calle, ¿sabes qué? Te pido un favor, me puedes bajar la polera y me miran así como... Ok, ¿cómo te ayudo? ¿Qué sabes? Le digo yo a una mujer, tengo el sostén en el cuello, le digo yo, por favor, ¿me lo puedes bajar? Sí, claro. Sí, es intimidante un poco la propuesta, pero pido ayuda, no tengo ningún problema en eso. Y habíamos quedado de hablar también de las historias más divertidas, porque también me imagino que el sentido del humor aquí también tiene un... Bueno, como en la vida de todos, en realidad. Sí, el humor es necesario, ayuda mucho, lógico. Y tú me decías, Carolina, que tú tienes unas historias... Lo que pasa es que, ¿sabes qué? El tema del pudor, creo que, a lo mejor con la Cata hablamos a compartir eso, yo ya no tengo pudor en realidad, ya, mira, tienen que tomarme los taxistas de debajo de las axilas para pasarme al auto, ¿cierto? O donde sea, entonces ya que me agarren una pechuga, ya es un tema que me da lo mismo, o sea, no puedo estar demandando a la gente porque me está... O sea, imposible. Pero siempre, una vez me pasó que estaba en la playa, estaba en Colombia, y necesitaba, porque yo necesito sacarme orina a través de una sonda, y busqué un lugar para poder sacarme la orina hasta veces, pero dije, ¿dónde lo hago acá? Necesito ir al baño. Y estaba todo lleno por todas partes, y hay una de estas carpitas, que es en la playa, en la mitad de San Andrés, o sea, había mucha gente, y me dice una señora, le pido un favor, ¿me puede ayudar a tapar un poco para hacerme el cáter en la playa, hacerme el cateterismo en la playa? Y me dice, ¿sabe qué? Nadie la va a pescar, así que no se haga ningún problema. Y yo estaba muy ahí, de pierna abierta, haciéndome un cateterismo en la mitad del océano, entonces, ¿sabes qué? Dije, no, el pudor no va, no va acá, que me han dado ganas de ir al baño en muchos otros lugares, o sea, estos estacionamientos ni te imaginas. O sea, si existiera cámara escondida en alguna de las partes donde me ha tocado hacerme el cateterismo, yo creo que habría salida. O sea, donde le tocó hacer pipí, punto, punto. No, me da lo mismo, ¿no? En el auto, en una calle, no, me da lo mismo. O sea, si llego a algún local y le digo, caballero, por favor, ayúdeme, ya, ¿qué hago? No sé, présteme el suelo, donde sea. Y sí, pero ha sido gratificante, yo me río nomás, la verdad, ya no hay pudor. No, no. Es que no te queda otra. Es que no me queda otra, imagínate, todos mis amigos, la mitad de mis amigos me saben sacar la orina, y eso al principio era como, claro, o sea, necesitan, tenía esa posibilidad. O aprendían a sacarme la orina, o me quedaba encerrada en la casa. Entonces digo, ya, ¿cuál es el problema? Filo, da lo mismo. Tiene que ver con un tema de actitud. Y ahora yo ya me río nomás, da lo mismo. Hace un tiempo atrás, cuando empecé a salir con mis amigas, me llevaron la primera vez que salí con ellas después del accidente a la playa, y me acuerdo que todas estaban mujer con guantes quirúrgicos. Yo creo que la persona que veía ese espectáculo pensaba que iban a hacer un aborto, algo por el estilo, porque todas con guantes quirúrgicos tratando de sacarme la orina en la mitad de la playa, no, fue un verdadero chiste, pero lo pasamos muy bien. ¿Y Catalina, tú? A ver, de las anécdotas que son, no sé si divertidas, pero son bonitas, a mí me gusta recordarlo. Por ejemplo, yo cuando era chica, no puedo llevar las muñecas porque usaba los bastones, entonces tomaba las muñecas con los dientes. Y normalmente todas mis muñecas tenían rota la mano. Me acuerdo de mi muñeca Olga, que la quería tanto y tenía que mandarle a arreglar la mano porque siempre la tenía que agarrar por los dientes. Y otra anécdota que me pasó una vez que iba, yo manejo un auto con una palanca especial, entonces iba llegando a un matrimonio y había que subir por una subida hacia arriba, entonces le dije al señor que estaba abajo que, por favor, me dejara porque yo era discapacitada. Y me dijo, ¿qué va a ser discapacitada usted? Oiga, pero si le prometo que yo soy discapacitada. Le dije, si quiere le muestro. No, me dijo, ¿qué va a ser discapacitada usted? Y vi un primo que venía por ahí, que era bastante conocido, entonces lo llamé y le dije, oye, por favor, certifícale al señor que yo soy discapacitada. Fue la única manera que me dejara subir hacia arriba. Y las otras anécdotas tienen que ver también. No, impresionante. Las otras anécdotas tienen que ver con la llegada a ciertos lugares. O sea, me ha tocado subir por los ascensores que tú no te puedes imaginar. Me ha tocado, porque como no están habilitados, por ejemplo, para llegar aquí al palacio que está en el Cerro Santa Lucía, me ha tocado entrar por los ascensores donde entra la comida, me ha tocado entrar cuando he viajado también por las partes más raras para poder acceder realmente a algún lugar donde voy. Son muchas anécdotas que no son divertidas, pero que en el fondo uno va adaptando su realidad para poder hacer la vida. Claro, se tiene que adaptar a esta sociedad que a veces no está preparada, como decíamos, y ese era el objetivo de esta conversación, hacer conciencia de toda esta necesidad de inclusión, ¿verdad? Nos queda un minuto de programa, un mensaje final. Lamentablemente, yo reconozco, hago mea culpa, son temas que uno habla más cuando está cerca de la fecha de la Teletón. Debería hablarlo más todo el año, ¿verdad? El tema de la inclusión, Carolina Pérez, ¿qué crees tú que falta todavía en Chile, así como urgente? Respeto y educación. Respeto. Respeto y preciso, respeto y educación. Catalina. Mira, la verdad es que nosotros, dudablemente que hemos avanzado, o sea, antiguamente los espartanos nos tiraban por el monte Tayeto, tiraban a los niños con discapacidad para abajo y también tiraban a los ancianos. Hemos evolucionado. Pero esta es una tarea permanente, es una lucha por valores que es fundamental dar. Hoy día hay, o sea, no nos olvidemos que en el siglo pasado existió un Hitler que hacía experimentos con niños con discapacidad. O el otro día yo contaba que me tocó, cuando era ministra, visitar con una autoridad un lugar donde había niños con discapacidad mental y esa persona me dijo, oye, ¿para qué existen? ¿Quién te dijo eso? No, pero no. Ah, una persona X. Una persona X. Una autoridad. O sea, me dijo, o sea, la reflexión que le surgió cuando vio a esos niños con problemas cerebrales fue, ¿para qué existen? No entender el sentido de la existencia. Yo quisiera volver a rescatar la frase de Pepe Mujica que dice que la vida es un milagro y que la vida es colosal, que tal vida es un fenómeno colosal. Entonces que tenemos que luchar todos los días por el valor de la dignidad, por el valor del respeto y por el valor de la inclusión. Y por eso que me gusta que hayamos venido a este programa, te lo agradezco porque el testimonio de uno ayuda a entender que a veces la discapacidad es tarea de todos. Sí, ¿puedo acotar algo pequeño? Bueno, me gustaría decirle a tus radioditores que muchas veces dicen, no, si debe ser para el micrófono que dice que está feliz y todo. Yo soy una mujer feliz porque decidí ser feliz. Así de simple. No hay otra razón. O sea, yo decidí ser feliz. Dije, en ese minuto en el cual yo dije, decido ser feliz de ahora en adelante, la vida fluyó de manera impresionante. Entonces, yo agradezco estar viva. Hay la gente que reclama muchas veces que el metro, que el calor, que yo agradezco a que haya metro porque tengo metro accesible. Entonces, hay muchas cosas por las cuales obviamente uno se queja como caja de pollo, pero sí me doy cuenta de que efectivamente el estar viva es lo que me hace hoy día hacer lo que hago hoy. Y estoy feliz de haber tenido este cambio de día y agradecerle a mi familia, a mis padres, a mi hermano, a mi pareja y a todas las personas que han estado dentro de este proceso de que sigan ahí. Carolina Pérez, Catalina Parot, muchísimas gracias por compartir sus historias de vida con nosotros. Ojalá el objetivo se cumpla, que es llegar y aportar al cambio de mentalidad y de cultura que todavía necesitamos como sociedad. Así es. Gracias. Así que les vaya muy bien. Muchas gracias. Ya vienen las noticias del diario Cooperativa. Nos encontramos mañana a partir de las...